El Viento El Viento El Viento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, pasó el viento, tranquilo Ah no, pará, este chabón se viene parada ¿Qué pasó? Pará Tranquilo, 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 tranquilo Pará, se me cae Bueno, dale elevador Doblá y aterrizá Si querés, ahí dobla tranquilo Tranqui, tranqui, tranqui Dale No, pero no 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 No